Hola a todos, soy DonPJC y esto es una actualización del canal principal en el cual, pues como ya sabéis, subo dos vídeos diarios uno a las seis y media y otro a las ocho y media de la tarde obviamente hora española pues bien, en primer lugar vamos a irnos directamente a los vídeos de las ocho y media ¿y qué vídeos subo? pues solamente uno o sea, todos los días, pero un mismo vídeo el cual es de una serie llamada The Order 1886, así que bueno, esa serie durará hasta el día más o menos 20 que creo que caen viernes así que todavía quedan casi unas dos semanas, ¿no? prácticamente bien, por otra parte a las seis de la tarde, obviamente también hora española subo pues diferentes series series nuevas y series que, bueno, estaban pausadas y empezamos con The Walking Dead la sesión 1, o sea, la primera temporada que sería los lunes, miércoles y viernes por otra parte, por la gloria de Esparta continúa y sería los martes y los domingos y otra nueva serie sería Stay of the K, también de zombies que sería el jueves y el sábado así que nada, espero que os haya gustado por cierto, también tenéis que saber que aparte de hacer esta actualización de este canal también lo estoy haciendo del canal secundario que, bueno, lo tendréis en la descripción para que veáis esa actualización como ya sabéis, el canal secundario son vídeos cortos, menos de 15 minutos y en este canal, el principal pues es series y suelen ser vídeos de más de 20 minutos incluso llegando a la hora así que nada, espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver Adiós You could be my one and only I can be your one Come on, let's take it slowly I'll show you how it's done I ain't never seen me tied before Had you end up with a guy like that Spread your wings and I'll make you swore Take my hand, girl, don't look back